...el día de hoy y por una semana se celebra la Semana del Manzanazo. Así es, saben que ustedes son los responsables del punto de partida del manzanazo, o sea, del primer programa al cual se viene con el manzanazo. Muy bien, a partir de hoy aquí con Diego Sibori, nutricionista, que como excusa por la Semana del Manzanazo, que ahora vamos igual a explicar de qué se trata, emulando de alguna forma la Semana de la Dulzura, el manzanazo. El manzanazo es una manzana por un abrazo. Exactamente. Vamos a hablar de nutrición, que siempre es bueno. Así es. Bueno, podemos dar el puntapié inicial regalándote una manzana. Dale, dale, como no, acepto, acepto. Y donde hay que dar un abrazo. Exactamente, muy bien. Ahí está, la manzana por el abrazo. Muchas gracias. Les agradezco y qué bueno es que programas que llegan a mucha gente empiecen a dar un mensaje, que son coloridos, que están buenos, pero es hacerle marketing un poco a la salud, ¿no? Que mediante algo lúdico se empieza a comer un poco más de frutas y verduras y un poco menos también de alimentos que no le están haciendo bien a los chicos. Yo no cuestiono la Semana de la Dulzura, que fue la anterior, por eso el manzanazo se le pega a esta Semana de la Dulzura, pero también fomentar un poco el consumo de frutas y de verduras viene bien, ¿no? En particular, la manzana. Le di por ahí que tiene muchas propiedades. Sí, sí, sí. En realidad no solo la manzana, sino que todas las frutas pertenecen a un ámbito. ¿Saben que si comeríamos por lo menos cinco frutas y verduras por día, se salvarían más de casi dos millones de muertes por año? O sea, viene de la tierra, es algo que sale de ahí solamente, no tiene ni packaging, las tenés que comer directamente. Y salvaríamos enfermedades que están viniendo ahora. Vieron que siempre nosotros nos asustamos por la desnutrición, era un tema muy tocado años atrás, que no es un tema menor, pero hoy está muriendo mucha más gente por malnutrición. Hambre oculta, se le llama. Niños que están creciendo, que están engordando y están vacíos por dentro, porque consumen mucha energía, pero poco nutriente. Justamente lo contrario a lo que te da una manzana. Una manzana está cargada de vitaminas, minerales, que eso es lo necesario para todo. ¿Qué es lo que te aporta la fruta y la verdura como para evitar cualquier tipo de enfermedad, como para sustentar este número que acabas de decir, evitar semejante cantidad de muertes? Bien. Bueno, las frutas son compactas a nivel de densidad nutricional, o sea, tienen mucho nutriente por poco espacio. Una manzana, por ejemplo, ocupa mucho lugar en un estómago, pero aporta poca energía. Distinto, por ejemplo, imaginemos que a veces la gente compra un paquetito chiquitito de papas fritas, por ejemplo, y dice, bueno, pero al final lleva las calorías y tiene 60 calorías, lo mismo que tiene una manzana. No, pero son distintas calorías, no todas las calorías son iguales. Las calorías de una manzana viene con fibra, vitaminas, minerales, da saciedad. No te pide otra manzana la manzana. La manzana comes una y decís, bueno, ya estoy bien. En cambio, cuando vos comes una papa viene cargada de sodio, de grasas, de azúcares. Esa papa estimula sistemas de centros del cerebro que activan a comer más. Y eso es lo que está pasando. ¿Es cierto que baja el calitrol malo también la manzana? Exactamente. La fibra tiene dos tipos de fibra. La manzana y todas las frutas, hay que decirlo. Hay un tipo de fibra que se le llama soluble. Se lleva muy bien con el agua. O sea, vos comes una manzana, por ejemplo, y esa fibra de la manzana va a agarrar el agua. Si vos comes una manzana con agua, por ejemplo, vas a formar un gel en el estómago y eso da saciedad. O sea, te sentís más lleno ya por comerla. Y por otro lado tiene otra fibra que no se lleva tan bien con el agua, se llama insoluble, y esa genera rastre. Es esa que va atrapando cositas que no tienen que entrar al cuerpo y las va arrastrando para que se eliminen. Así que aporta de todo. No solo la manzana, la manzana es lo simbólico de este manzanazo, que es una manzana por un abrazo, pero es toda la fruta. ¿Saben cuánto comemos de fruta y verdura por día los argentinos? ¿Vos cuántas comes? No, no, yo puedo pasar un par de días que no como fruta. Yo soy fanática de la manzana. La manzana, bueno, la manzana es muy práctica. Soy fanática de la manzana. Me recomienda por lo menos comer 5. ¿Y por qué la hemos reemplazado a la fruta? Es mucho 5. Por lo que se llama calorías huecas. Calorías huecas, calorías vacías, que llevan a cuerpos vacíos, que es lo que está pasando. ¿Qué son las calorías huecas? Es energía sin contenido. Cuando vos comes, por ejemplo, snacks, comida rápida, ultraprocesados, comidas de paquetes, son comidas muy estimulantes a nivel cerebral, te dan energía, pero no te aportan vitaminas y minerales. Ahora, para una consulta, ¿no? Porque mucha gente en su casa dirá, bueno, pero ¿sabés qué pasa también? Está cara, hay mucha fruta que está cara, hay mucha verdura que está cara. Sí, es verdad, es verdad. Entonces, por eso la dejamos de lado y la reemplazamos por alguna otra cosa. También es bueno saber qué fruta y qué verdura es buena en cada estación. O sea, tenemos excedente en cada estación y ir a eso, apuntar a eso, ¿no? Bueno, ahora, por ejemplo, el Ministerio de Agroindustria lanzó una campaña que se llama Más frutas y más verduras, que viene aglomerado con un montón de entes, por ejemplo, el Mercado Central, que es un lugar donde no mucha gente va. Pero si vas, los precios son totalmente distintos. Sí, pero te queda lejos. Te queda lejos, pero uno puede ir a hacer una compra semanal, puede ir y comprar para la familia. Para varios, seguramente. A veces nosotros tampoco nos esforzamos. No, para mí, sobre todo, es, por ejemplo, ahora, yo te puedo decir, me encantaría comer frutilla. Y bueno, ¿sabés qué? Pero no es ese poder frutilla. La frutilla que compres ahora va a ser carísima. No comas ahora frutilla. Comer frutilla en la época de frutilla, ¿no? Muy bueno lo que decís. Hay que respetar, en el mundo se está hablando mucho de la sustentabilidad alimentaria. ¿Qué significa esto? Estamos comiéndonos mucho los recursos para alimentarnos. Entonces, se sugiere comer local, o sea, comer lo que hay en la localidad y comer estacional. De esa forma vos te cubrís mejores nutrientes y más economía. Ahora la gente también quiere comer maracuyá en pleno invierno y bueno, vas a comer un maracuyá que viene de otro lado transportado. Ahora es la fruta que va, ahora. Sí. La gente quiere ir a la... No, bueno, ahora tenés peras de invierno, tenés mandarina, tenés cítricos, tenés manzana. Hay frutas que están todo el año por lo general. Y la fruta, la calidad de la fruta en general aquí en la Argentina, ¿es buena? Porque me pasa muchas veces con el tomate que a veces no le sentís gusto. O te pasa que viajás y comes fruta mucho más rica de la que muchas veces comemos acá. Porque muchas veces se exporta lo de mejor calidad. Bien. ¿Qué pasa? Efectivamente, ¿es buena la fruta? La fruta de acá es buenísima. Hasta la peor calidad es buena. Para decirlo así. Es lógico que también por una necesidad económica a veces las buenas, buenas, buenas se exportan. Pero deberíamos tener políticas para que esas frutas también queden para nosotros, ¿no? Pero por eso lo que te digo de comer... Sí, pero perdón ahí diciendo una cosa. Digo, porque en realidad cuando uno exporta buena, exportás, por ejemplo, porque el tamaño es perfecto, porque el color es perfecto, por ciertas cosas que te piden desde el exterior. Pero no porque lo que está dentro de la manzana no sea bueno. Yo acabo de comer la misma calidad de manzana, ¿entendés? Y sigue siendo una buena manzana. Bueno, uno cuando come, por ejemplo, fruta orgánica, ve la calidad, ve la parte sensorial de la fruta orgánica y uno dice, esta fruta está pasada y vos le sentís el gusto. Y es una fruta totalmente distinta. Cuanto más madura es una fruta, recordá que tiene mayor cantidad de azúcar propia esa fruta. Entonces, y hoy lo que comemos mucho fuera de estación ¿qué son? Son alimentos o frutas que se mantienen en cámaras porque se tienen que quedar por tiempo ahí fuera de estación. Entonces se tienen que sacar antes. Si vos sacás algo antes de una planta, no recibió todos los nutrientes que deberían recibir, entonces uno termina consumiendo menos nutrientes. Por eso, tratar de comer lo que hay en estación. Totalmente. Ahora, está la biblioteca dividida. Hay gente que dice, hay que pelar las frutas sí o sí porque todo lo feo está afuera, se los comigó y demás, saquémosle. Y otros que te dicen, no le saques la cáscara porque ahí están los mejores nutrientes. Ahí hay mucho, mucho mitología, no solo en la fruta, sino en la alimentación, en la nutrición. La gente sabe mucho de nutrición, pero no se acuerda de dónde se lo dijeron todo lo que sabe. Sí. Por lo general depende lo que quieras vos para tu cuerpo. Por ejemplo, la parte de la cáscara de una fruta conserva la fibra. La fibra es muy buena para todo lo que es la parte digestiva. Pero hay gente, por ejemplo, que tiene algún problemito en el intestino, divertículos, digestión lenta, y esa fibra, ese exceso de fibra no lo hace bien, entonces le conviene pelarla. Es verdad que los colores de la fruta es lo que indica qué tipo de pigmento y el pigmento indica qué tipo de vitamina y mineral hay. La gente se vuelve loca queriendo saber qué es el licopeno, la vitamina C, la A, el beta-caroteno de una fruta, pero comés los cinco colores, naranja, amarillo, violeta, rojo, y tenés todo. No te hace falta nada. Todos los nutrientes están en los cinco o seis colores que hay en la fruta. Que no haya ningún tipo de agroquímico en exceso en las frutas. A veces se necesitan, lógicamente, para protegerlas de plagas. Pero nosotros tenemos entes que controlan, como el Senasa, que deben controlar que no venga con nada. Siempre se recomienda lavar una fruta como mínimo cuando uno la retira de una verdura. Pero no solo por lo que pueda llegar a tener, sino también por la suciedad. Esto de agrupar entonces la fruta y la verdura por color, ¿es así? ¿La fruta y la verdura verde, la roja, la amarilla? Yo le digo a un chico, por ejemplo, que generamos hábitos alimentarios. Bueno, comete un naranja y uno verde al mediodía y a la noche, si ya comiste naranja y verde, comete uno rojo y uno blanco. Ahí te vas cubriendo todas las vitaminas, que es lo que lleva, cuando los niños no consumen eso, lleva a una malnutrición oculta. Es lo que está pasando en Argentina. Hay un 8 o 10% de niños que tienen desnutrición crónica. ¿Qué es eso? No llegan al potencial de talla. No miden lo que tienen que medir para la edad que tienen. Son chicos acortados, más bajitos. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo les fueron faltando vitaminas y minerales. ¿Y cuál es el problema? Que eso no avisa en el cuerpo. Cuando a vos te falta energía, te avisa. Pero cuando te faltan vitaminas y minerales, se llama desnutrición oculta, porque no te das cuenta hasta que ya llevas un periodo largo de carencia. O sea, a los chicos, dos veces por día hay que darle fruta. No, hay que darle cuatro o cinco frutas y verduras por día. En realidad son cinco, es un montón. Cinco frutas y verduras por día. O sea, si comiste una ensalada que tenía lechuga, tomate, no sé, y zanahoria, y te comiste una o dos frutas en el día, ya está. Igual mi consejo es empezar por una manzana, por una brasa. Empezá por algo simple. Comela con piel, sin piel, comela cortada, en jugos. ¿Te acordás que en una época se decía una manzana al día del doctor te alejaría? Exactamente. Bueno, es que a veces no vemos... ¿No me lo escuchaste? Sí, es una muy buena campaña, pero a veces no entendemos que la alimentación es lo que nos forma, ¿no? Nosotros le dejamos el último momentito del día a ver qué comemos. Y en base a todo lo que somos, todo lo que hacemos, estamos acá sentados, estamos bien porque nuestra alimentación permite que estemos bien o permite que estemos mal. Entonces ya son decisiones nuestras y está al alcance de todos comer más frutas y verduras. Y alguna técnica, sobre todo para los chicos, ¿no? Sí, sobre todo. Porque están bombardeados. Buena idea. Hay uno que es linda para contar, que es el condicionamiento emocional. Un niño, si vos le mezclás algo emocionalmente positivo para ellos con algún alimento nuevo, tiene más aceptación por el alimento nuevo. Les voy a hacer un ejemplo. Puré de calabaza. A un chico por ahí te lo ve, mala onda. ¿Vos le ponés un poquito de crema de leche adentro? Y el chico cuando siente esa cremosidad de algo emocionalmente positivo, para ver que es la crema, para cualquier cerebro la crema de leche es emocionalmente positiva, lo empieza a aceptar. Una vez que aceptó y ve ese puré de calabaza, le vas retirando la carnada que vos usaste inicialmente, la crema de leche, la vas sacando a poquito. Cada vez le ponés un poquito menos. Y ese chico no se da cuenta, porque ya generó un vínculo con ese alimento. Los chicos van aprendiendo por ensayos y por confianza. Y también aprenden por repetición. Claro. Si vos decís, tenés que comer más frutos. Si vos estás con un alfajol en la mano, el chico te va a mirar y va a decir, no va a entender más. Claro, si te ven a ver a vos comer fruto y verdura, ellos van a comer fruto y verdura. Tenés que siempre dar el ejemplo. La escuela empieza en casa. Lo que pasa es que también, por eso es bueno esto de la semana del manzanazo, además cuesta ir contra la maquinaria enorme que hay detrás de publicidades y de cosas que son tanto más fáciles y más coloridas y tentadoras. Bueno, esto se llama hacer marketing de la salud y agradezco nuevamente a ustedes que me hayan invitado para comunicar esto. A veces no se encuentran lugares para comunicar esto porque es menos redituable que alimentos procesados que son económicamente más sustentables para las industrias. Pero nuestro cerebro está cableado para estímulos fuertes. Nunca una manzana, o sea, chupetín mata manzana. Cerebralmente es así. Pevete mata zanahoria. No hay forma de que nuestro cerebro elija una zanahoria por sí si tenemos las dos opciones. Por eso también generar entornos saludables es algo muy bueno. Si acá estamos rodeados en oficinas y nos bailan medialunas, es más probable que caigamos en eso porque nuestro cerebro está... Por eso tanta insistencia en los kioscos sanos en los colegios. Exactamente. Que son muy importantes. Pero qué pasa, yo pongo una ley para que haya más frutas y verduras en los colegios, pero al lado pongo los sanguchitos de miga en el mismo lugar y el chico va a llegar y va a decir no, voy por eso. Entonces el kiosco está cumpliendo pero por otro lado hay algo que se tiene que regular un poco más. Y hay que trabajar sin duda desde que son chicos porque de verdad que se genera una conciencia que queda para el resto de la vida. Exactamente. Hasta por experiencia personal, digo, ¿no? Me ha pasado de chico de tener que cuidarme y realmente uno, siempre más allá que se da sus gustos, siempre está presente la cuestión de, bueno, hasta acá, de ponerse un límite. Exactamente. ¿Saben cuál es el límite? Algo que dicen todos los profesionales, los 2.000 días primeros del niño infieren en toda su vida. Son fundamentales. Los 9 meses de embarazo más los 2 años son. Claro. Lo que vos no generaste ahí después no lo podés revertir. Empieza desde el embarazo. Empieza desde ahí. La cantidad de grasita que le generaste a un chico, gotitas de grasita que le generaste a un niño, lo hace propenso cuando es adulto a poder desarrollarlas más. O sea, un niño obeso con sobrepeso tiene 4 veces más probabilidad de ser un adulto con sobrepeso. Totalmente. Así que hay que cuidarlos de los chicos. ¡Gracias!